Oficialmente ya pertenezco al grupo de influencers de Garena Crack, sin ustedes esto no sería posible, muy pronto estaremos regalando pases, élites, skins y armas, prácticamente seré su tío Despierta dormilón Tranquilo no va, todo lo abre Ahí solo era un sueño, pensé que lo había logrado pero yo sé que ustedes me van a ayudar a cumplir mi sueño que es ser influencer de Garena, se los agradecería mucho, los quiero